El Instituto Estatal de las Mujeres, en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, COPLADET, invitan a participar en los foros regionales de consulta para la igualdad entre mujeres y hombres, que se realizará en el próximo 6 al 10 de septiembre. El evento, que se efectuará de manera virtual a través de la plataforma Zoom, tiene el objetivo de generar un proceso participativo de diálogo, de liberación y generación de propuestas con mujeres especialistas, actores en el ámbito privado, funcionariado público, así como población en general, con el propósito de abrir espacios para que tales personas sean escuchadas y dialoguen sobre los principales problemas y necesidades que enfrentan por motivos de discriminación y violencia basada en género. Como parte de los foros donde participan la región de Centro, Chontalpa, Pantanos, Ríos y Sierra, trabajarán de manera simultánea seis mesas temáticas, mismas, que serán guiadas por una persona moderadora y otra relatora, para garantizar la participación de todas las personas asistentes, así como el registro de cada propuesta presentada. Los temas de las seis mesas son los siguientes, mujeres viviendo en comunidades seguras y en paz, liderazgo y toma de decisiones, una vida libre de violencia, mujeres con salud y bienestar, reparto de labores de cuidado, así como mujeres con independencia económica. El IEM informó que las personas interesadas en participar pueden comunicarse al 9933-1694-48 o también consultar las bases de la convocatoria en el sitio web www.forosporlaigualdad.tabasco.gob.mx Noticias TVT